Hola, mi nombre es Kumar Paredes, soy chef de la cevichería Kumar y el día de hoy vamos a preparar una o copa de berenjena con filete pescado a la plancha. Este plato lo vamos a hacer con el chef Lucas Citrinovich, que es de Israel. Los ingredientes son 600 gramos de pescado, en este caso es bonito, frijol castilla, vamos a necesitar dos mangos piuranos, esos dulcecitos, dos cebollas cortadas en juliana, un rocoto, dos pepinos picados también en cuadritos, jugo de siete limones, dos berenjenas grandes, ajonjolí, pero este es un ajonjolí que lo trae Lucas, es una crema de ajonjolí molido, dos dientes de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Vamos con la preparación. Hemos dejado remojando los frejoles, el frejol castilla, de un día para otro. Tenemos los frejoles cocinando y al otro lado tenemos las berenjenas que estamos quemando. De preferencia si tuviéramos una rejillita para que la berenjena repose ahí sobre la hornilla, sería perfecto. Lo colocamos de un lado hasta que se queme y una vez que ya está bien quemado, la giramos y que se queme del otro lado. Entonces retiras estas berenjenas con unas pinzas con cuidado en un bol y la vas a ir pelando. Y te quedas no con la semilla, sino con la carnecita y si es posible la vas poniendo dentro de la licuadora. Ahí le vas a poner los ajos, le vas a poner el ajonjolí, limón, sal y pimienta al gusto. Para nuestra ensalada ya tenemos los frejoles cocidos, cortamos el mango en cuadraditos, la cebolla, cortamos el pepino, sacamos los frejoles, los mezclamos todo. Esto lo vamos a agresar con limón, aceite de oliva, sal al gusto. Lo reservamos para emplatar. Por otro lado vamos con los filetes de pescado. Lo hemos cortado como tipo corte escabeche, le hemos echado un poquito de sal y un poquito de pimienta. En una sartén tipo teflón, poco aceite y colocamos filete por filete. Más o menos le debemos dar un minuto por lado. Al fuego tiene que ser medio, ¿para qué? Para que quede sellado por fuera y por dentro nos quede jugoso. No lo recocinemos al pescado. Vamos a proceder a emplatar. Alrededor vamos a colocar la ocopa que hemos hecho. Ponemos una cama de esta ensalada y encima vamos colocando los filetitos de pescado. Pónganle unas hojitas de perejil, de culantro. No hay culantro, no hay perejil. Pongámosle rocotito picado, ají limo picado. Todo entra por los ojos. Espero que les haya gustado esta receta que hemos elaborado con mucho cariño Lucas y el que les habla. Así que ya saben, háganla y a comer pescado. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.